¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Estamos en el estadio Santa Laura, en el campo de juego donde acaba de terminar el clásico universitario, un clásico muy emocionante con varios momentos dentro del mismo partido cambiantes y con una victoria que a Universidad de Chile le da aire en la pelea por el campeonato nacional. Terminó el primer tiempo, la U casi que se despedía, Colo Colo tenía la ventaja, se mantenía como puntero, ni siquiera el empate le servía a la U, pero mejoró mucho en el segundo tiempo y Católica se fue quedando sin fuerza, fue perdiendo el control del partido, falló algunas ocasiones que le pudieron haber significado el 2 a 0, la U pegó cuando fueron los momentos clave y termina ganando un partido muy difícil de esos partidos que después son muy importantes para lo anímico. Es cierto, pierde algunos jugadores para el partido contra Neublense, los dos centrales, nada menos Calderón y Saldivia, pero ganando así, dando vuelta un clásico en todo el estadio en contra, creo que es un golpe importante y una señal también para que Colo Colo no se relaje porque tendrá que ganar sus tres partidos o por lo menos los dos que vienen para pensar en el campeonato. No puede ser nada, mañana contra Palestino, Universidad de Chile le puso tarea a Colo Colo. Compañeros en un partido que pintaba mal para la U, fue un primer tiempo, bueno hasta el minuto 35 que casi no se jugó muy malo en general, después hizo el gol San Pedri y Católica le había logrado cerrar las líneas de pase, había logrado imponérselo mano a mano, estaba jugándose el partido como quería Católica pero todo cambia en el segundo tiempo y creo que el ingreso de Asadi y Johnny fue clave, clave para que la U se pareciera más a la U que ha jugado gran parte del campeonato y no a la que vimos en la primera etapa. Recontra clave el ingreso de Asadi, el jugador distinto que tiene la U, que tiene nuestro fútbol por hoy y marcó diferencia, marcó diferencia con el cambio de ritmo, que cada vez que agarró la pelota siempre fue para adelante y eso le dio un aire distinto a la U y aparte primer tiempo se dio una U ofuscada, fíjate, peleando, trató de entrar a luchar, a pelear, a discutir y sin jugar fútbol. Entiendo que la charla del profesor Álvarez fue, tenemos que jugar fútbol porque eso es lo mejor que nosotros hacemos y bueno, más cuando entra Luka le da un refresco importante y se empezó a juntar con Chale, que fue el mejor de la cancha por lejos también y marcaron la diferencia, son los jugadores de calidad los que empezaron a jugar porque cuando la U no se veía bien, cuando no estaba jugando prácticamente nada, le dio ese segundo aire y creo que fue un justo vencedor. Sí, fue un partido que Gonzalo, no sé, te debe haber tocado muchas veces en instancias claves, peleando títulos, que no se te dan las cosas de repente y parece que está todo perdido y de repente hay un cambio, alguna decisión que viene del banco, un cambio también en lo anímico dentro de la cancha, te hacen dar vuelta al partido. Sí, primero que nada creo que la Universidad Católica hizo ver muy mal a la Universidad de Chile en el primer tiempo, todo mérito de la Universidad Católica, sus volantes, ni Charles ni Marcelo, recibieron nunca de frente, nunca pudieron girar, quiero destacar también lo que hizo Tapia, creo que presionó, San Pedri también, no los dejó jugar y cada vez que la pelota iba a la banda, saltaba Cuevas por un lado, saltaba Gentil por el otro, creo que de esa manera nunca tuvo conexión la Universidad de Chile porque nunca pudo pasar la pelota por el mediocampo y eso es todo mérito de la Universidad Católica. Y después destacar, obviamente, para mí Charledar Angui, lo que hoy día hizo y lo que venía haciendo en la Universidad de Chile, fue el que marcó la diferencia. Y en los cambios, estos partidos muchas veces los jugadores te cambian la cara y creo que lo hizo Asadi, para que Saldivia hiciera el gol que hizo, Sepúlveda tiene que poner la pelota donde la puso con un muy buen pie, un muy buen tiro libre. Creo que es ahí donde estuvo la clave del partido, que los cambios de la Universidad de Chile surgieron en efecto y no los de la Universidad Católica. Así que pasa, fue un partido, o sea, quiero decir entretenido porque en general, ya, antes que desarrollemos la opinión de Cristian Basabre, Marcelo Díaz nos está llamando. ¡Ah, ya! Estamos acá, estamos en zona de vestuario, zona de vestuario acá de la Universidad de Chile. Están saliendo los futbolistas y me voy a quedar, va saliendo Leandro Fernández, el goleador. Yo me llevé la marca, dice Fernández a Matías Saldivia. Matías, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Lo estaban comentando acá, estamos todos, somos técnicos en vivo. El primer tiempo no fue bueno en la Universidad de Chile, pero no lo logran revertir en el segundo tiempo con tu gol de cabeza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. La verdad que contento, no solo por mi gol, sino por el triunfo. Como decís vos, hicimos un primer tiempo, creo que de lo peorcito del año. No éramos nosotros, nunca fuimos nosotros. No es una excusa, pero la cancha a nosotros no nos beneficia por el estado que tiene y ellos yo creo que en el primer tiempo lo habían entendido mejor el partido, que era de lucha, de meter, de segunda pelota. Ellos lo hicieron mejor que nosotros, por eso nos estaban ganando, tenían un ritmo más, una intensidad más. Y fue lo que hablamos en el entretiempo y el segundo tiempo salimos, la verdad, que a jugar a lo nuestro, a arriesgar y así fue. Arriesgamos y por suerte pudimos dar la vuelta. Yo voy a pasar con los paralistas de Todos Somos Técnicos, pero antes de todos los goles que lleva en la U, sin desmerecer los otros, Matías, pero este es el más importante, ¿no? Porque algunos de Copa Chile, pero este es el más importante que ha notado en la U. Sí, sí, sin duda, sin duda, porque sirvió para ganar un clásico en los últimos minutos, así que sí, creo que sí. El de Everton también, pues nos metía ahí, pero no, este, este sin duda. ¿Te pasó el auricular? Ya muchachos, lo escucha Matías. Hola Matías, ¿qué tal? Manuel de Tezano es por acá, felicitaciones por... Por el triunfo, ¿qué les dijo Gustavo Álvarez en el entretiempo? Porque más allá del ingreso de Asadi, que creo que jugó bien, me parece tuvo algo así de referencia, que estaban en cualquier cosa, discutiéndole mucho al árbitro y en el segundo entró la U de siempre a la cancha. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches ahí para todos. Sí, como vos decís y como dije recién, en el primer tiempo no fuimos nosotros, Gustavo en el entretiempo nos lo dijo y nos dijo que si teníamos que perder, que seamos nosotros mismos. Y así lo entendimos y así salimos a jugar el segundo tiempo, a arriesgar, como siempre lo hacemos. Como vos decís, Lucas, para mí fue clave el ingreso de él, así que nos hizo muy bien. Estoy muy contento por él, no solo por hoy, sino por el otro día que llegamos a ver hoy gracias a él. Así que muy contento por él y por todo el equipo. Mati, ¿cómo estás? Vero, por acá. ¿Cómo se mantiene la convicción? Porque después de jugar tan mal un primer tiempo, salen con una cara totalmente diferente, considerando que mañana tienen que jugar Colo Colo, estamos en la recta final, puede ser para la U el campeonato, o para Colo Colo está demasiado reñido, incluso un partido de desempate, también es una opción en el campeonato. Entonces, ¿cómo se mantiene esta convicción? Te quería consultar. Y lo otro, ¿puedo o puedes tú contarlo del mensaje que mandaste hoy al mediodía en un grupo de WhatsApp? Sí, sí, se puede. Sí, se puede, se puede. Cuéntalo tú. Nada, bueno, dije que iba a ser un gol y que íbamos a ganar. Así que tenía esa convicción y bueno, salió. Pero con la primera pregunta, la verdad que la convicción nuestra es desde el 2 de enero que empezamos a entrenar. Sabemos que se armó un grupo para pelear campeonatos, así que así fue todo el año. Y hoy, después de ese primer tiempo, que no nos representaba ni a nosotros, ni a este club, ni a la gente, entendimos que el segundo tiempo teníamos que salir de otra manera, desde la intensidad. Si no se podía jugar, que la intensidad sea otra y creo que se logró. Matías, en algún momento le preguntamos a Gustavo Álvarez la dificultad que significa jugar con dos centrales que tenían tarjeta amarilla. Te quedas hasta fuera del próximo partido. ¿En algún momento sentiste que en aquella jugada, en aquella infracción que cometiste, te podían mostrar la segunda, no? Fue una falsa. Sí, la verdad no te voy a mentir, tuve miedo. Por un momento tuve miedo de la segunda tarjeta, pero bueno, hay veces que para mí la primera tarjeta no fue y la segunda por ahí era más que la primera. Pero bueno, nos habló Gustavo en el entretiempo que teníamos que saber jugar los dos con esa tarjeta amarilla porque iba a ser el cambio de Tito, así que asumimos esa responsabilidad y por suerte salió bien. Matías, un gusto, vas a por acá. Primero, felicitarte por el triunfo, obviamente. Estoy muy de acuerdo con el análisis. Pero te quería preguntar en lo del primer tiempo, porque una cosa es la intensidad y después está el plan de juego y la táctica, que muchas veces van de la mano, ¿no? ¿Les sorprendió Católica que saltara a presionar tan alto? Porque cubría las bandas, no tenía perfil guerrero, tampoco armazaba por la derecha. Del otro lado, Morales estuvo bien contenido. O sea, tácticamente empujó mucho con Cuevas, con Farías y con Zucchi en la mitad de la cancha. Y de pronto ustedes también, incluso cuando Castellón los buscaba, algunos de los centrales tenían esa presión. ¿Los sorprendió desde ese plan de juego, la UCE? Hola, Baza, buenas noches. Sí, la verdad que sí. Nos sorprendió en todos los sentidos, tácticamente. En realidad no nos sorprendió tácticamente porque lo habíamos entrenado así con que ellos iban a cerrar los extremos a la mitad de cancha, iban a querer picar con tapia a la espalda y el pivoteo de San Pedri. Yo creo que el primer tiempo pasó mucho por la intensidad. Para mí nosotros no estábamos al ritmo que se juega un clásico, que se juega en estos últimos partidos. Por ahí nos dedicamos más a hablar con el árbitro y a pelear que a jugar. Pero bueno, en el entretiempo tuvimos la madurez de hablar, de hablar las cosas que se tenían que hablar en la cara de cada uno y saber que se nos estaba yendo una oportunidad. Así que bueno, el segundo tiempo yo creo que mejoramos en todo sentido. El primer tiempo no nos habíamos dado cuatro pases entre nosotros y eso no éramos nosotros. Así que como dije antes, si moríamos, teníamos que morir como fue el auto de este año. Así que por suerte lo pudimos revertir. Matías, ¿cómo estás Gonzalo por acá? Quería consultarte, ¿quedaron tú y Calderón suspendidos para la próxima fecha? ¿Quién crees tú que debería jugar? No poniendo un nombre, pero ¿a quién ves bien preparado? Sobre todo en esta fecha que ya está definiendo todo. Sí, tenemos a mala suerte de quedar los dos suspendidos, pero bueno, los muchachos que están atrás lo van a hacer muy bien. Está Nacho Tapia, está Tito que lo hacen muy bien. Así que hay compañeros que estoy seguro que lo van a hacer de gran manera porque todo el año la verdad que son los que nos empujan desde las prácticas para que nosotros no bajemos un poco el nivel porque sabemos que si no pueden llegar a jugar ellos. Así que la verdad que tengo total confianza en lo que los van a hacer. No te puedo decir los nombres porque no soy el técnico, pero total confianza en los muchachos que van a jugar. Bueno, Matías, muchas gracias, felicitaciones. Está el tema de la selección dando vuelta. No sé si tú estuviste en el voto. Y no sé si te parece que, por ejemplo, Charle Aránguiz, que hoy día fue gran figura, podría aportar algo para los partidos que vienen. Sí, sin duda, Charle. La calidad que tiene, la tranquilidad con la que juega, más en estos partidos importantes. Y bueno, ni hablar en la selección después del recorrido que tiene. No soy quien para decir si tiene que estar. Es algo también muy personal. Pero si le toca estar, la verdad que va a ser un papel impresionante como lo hacen todos los partidos. Bien, gracias, Marcelo Díaz, que está ahí con Matías Saldívar. Gracias, Matías, por tu tiempo. Presta el teléfono, Matías, para que responda. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pero Charle Aránguiz dijo que no era él el que no había contestado. Que por favor pararan de hablar de él, que no era él. Es que parece que pasó, pero no pasó ahora. Entonces yo creo que hay como una... Bueno, pero él dijo, hablemos de sus colaboradores. Hace ocho meses, pues no me han llamado. Cuando llega Gareca, la selección chilena, ahí hubo un contacto. Pero efectivamente, con la conferencia de Gareca antes de la última fecha FIFA, dio la sensación de que hay jugadores que no habían querido contestar el llamado para esta citación. Y es ahí donde quizás algunos pensaron que había sido Aránguiz. Sí, déjame pegarle la espalda a Gonzalo. Es raro, porque tiene frío. No, no estoy bien. Hay que confiscar los teléfonos. Quería comentar algo. Hay que confiscar los teléfonos. Voy después de ti. Es raro, pero si Charle apenas llegó al país, dijo que él estaba encantado de... Que no se podía negar a la selección. Era imposible, claro. Entonces, ¿por qué? ¿En qué minuto se puso en duda que él había sido? Eso es como más extraño todavía, fíjate. Creo que lo dijo, Gareca. Puede ser que lo dijo... No, nunca lo nombró. Nunca mencionó a Charles Aránguiz ni a ninguno de otros futbolistas. La cuestión es que Charles Aránguiz en el peor momento del OU... Yo creo que hubo dos jugadores que destacaron en el peor momento del OU, que no se descontrolaron. Uno fue Aránguiz. Aránguiz, porque en el medio todos peleaban. Todos, todos. Leandro Fernández, Palacio, todos los roces en esos 40 minutos caóticos. Charles puso lo que había que poner. Jugar un clásico como se tenía que jugar, pero no descontrolado, que era diferente del colectivo. Yo creo que el otro es Calderón al que querés mencionar. Calderón. Calderón tiene una salvada en el segundo... Piloteo de aquí, en el arco acá, a Dani González, que no puede ser olvidado ese momento. En un segundo tiempo también llegó un cruz atrás y después vino acá a atacar y no le dieron la pelota, que remató Leandro Fernández, pero hizo un sprint de 60 metros y de vuelta. Fue muy bueno. Fue un héroe anónimo en los centrales, a veces en los partidos, pero en esta clase, cuando la UC está en su peor momento, creo que él y Calderón estaban bien. Ahora, Manu, importante lo que decía Matías Saldíguez, reconocer. Reconocer cuando tú eres superado. Lo que hizo Católica fue bueno en el primer tiempo, anuló, contrarrestó, presionó más de la cuenta, más alto de lo que yo por lo menos personalmente imaginaba. Pensé que iba a presionar en mitad de cancha y fue casi sobre los centrales por el momento, sobre el volante, y no lo dejaba progresar a la U. Después, también, quiero destacar las dos modificaciones, o sea, de lado y lado, porque yo creo que la U mejoró al prescindir de un central, poner a Saldíguez, que fue el más influyente. No sé si fue el mejor, para mí Charles Sarengue fue el mejor, pero el más influyente fue a Saldí. Y del otro lado, me sorprendió muchísimo cuando sale Cuevas. Para mí era uno de los mejores de Católica. Y creo que empeoró Católica. Lo conversamos, para mí Cuevas era el mejor que estaba jugando en Católica. Súper claro, marcando bien. Era de los pocos a los que le podían dar la pelota. Entonces, una vez que sale... Además, perdió profundidad por la derecha. El primer tiempo anuló a Morales. Cuevas era casi la marca personal de Morales. Hizo lo mismo que el primer semestre. Lo conversamos. Pero yo creo que el mérito acá de Profesor Álvarez, porque si bien es cierto, de pronto, a lo mejor no fue la mejor formación haber jugado contra centrales, pero corrige. Corrige en el camino, en el entretiempo también. ¿Y sabes lo que tiene gran mérito, creo yo? Que arriesga, porque corrige con dos centrales amonestados. Él podría haber dicho, ¿sabes? Que saco a Saldivia o a Calderón, porque está en tarjeta amarilla. Se asegura con Formiliano, que era el único nuevo amonestado. Pero es que ellos vienen jugando siempre. No, no, está bien, pero él toma una decisión valiente. Porque él podría haber dicho, ¿sabes? Porque Formiliano no es un mal jugador. Se podría haber expulsado a uno, que estuvo cerca a Saldivia. O sea, su pensamiento fue... Fue ahora, instantáneo. Fue deportivo. Necesito ganar el partido por rendimiento actual. Exacto. Manuel, también es lo que conversamos la semana. Si la U cuando se ha visto mal a lo largo del año, es cuando deja, cuando olvida su forma de jugar. Y o empieza a tirar pelotazos. Hoy día no olvidó la forma. Católica lo anuló. Pero la U se da a tres pases seguidos. Por lo mismo, porque sus volantes no recibieron nunca de frente. Cada vez que la pelota iba hacia Ormazábal y Morales, saltaba muy bien Cueva y saltaba muy bien Gentiles. Porque Católica es un buen partido. Sí, pero es lo que hablamos en la semana. Católica le iba a tomar las bandas. ¿Y de qué forma tenía que meter el cambio de switch? Metiendo un jugador distinto a lo cual lo pasaba. Sí, pero le tapó las bandas y también saltó sobre el charredo. Y también saltó sobre Charly y Díaz y no recibieron. Católica fue derecho a destruir. Pero el problema es que cuando tenía la pelota, Católica no llegó ni una al arco. Católica recuperaba y resolvía en dos, tres pases. Y te llegaba al arco arriba. La U tampoco al primer tiempo. Se anularon ambos. Hasta el minuto 35 no pasa nada. Hay un partido donde eran faule, faule, gente tirada. Católica no tiene ningún remate directo. No, sí, ya había rematado. Antes del gol había tenido un par de aproximaciones, Católica. A mí lo de las bandas no me sorprende. Porque ya lo había dicho en el primer semestre en el Nacional. Lo que a mí me lo sorprendió fue lo que empujó Suki, Farías y Cuevas. Ellos tres anularon sobre Marcelo, sobre Díaz, sobre Charly. Pero el problema cuando tenían la pelota no tenían que hacer. Entonces, claro, fuera estaban tapados y por dentro tampoco podían progresar. Sí, pero sabes que, bueno, vimos el partido junto, lo conversamos también. Yo creo que hoy vimos tres versiones de la Universidad de Chile, muy marcadas. La primera versión hasta el minuto 30, 35, donde vimos una Universidad de Chile sorprendida. Creo yo que la U y Álvarez no se esperaba que la Universidad Católica saliera a presionar como salió. Yo creo que la U estaba confundida. La segunda versión de la U la vimos del minuto 35 al 45, que creo yo vimos una U prácticamente abatida. Increíblemente le vino muy bien el entretiempo, las modificaciones, lo de Asadi, que ya lo dijimos. Y en el segundo tiempo vimos claramente a una U que tiene una convicción y que sabe que no puede regalar nada. Si hoy la U no sumaba, incluso si no ganaba, si no sumaba tres puntos, claro, el empate no le servía. Si no ganaba los tres puntos, te diría que se empezaba a despedir del campeonato. Bien, Jorge Cubillo nos está llamando desde un sector del estadio. Sí, está Fernando Samperi, nos está escuchando directamente. Sí, ya. Fernando, estás con nosotros. Hola. Ahí está, hola, hola. Sí. Sí, sí, bien, bien. Bueno, Fernando, me imagino que agredulce esto, ¿no? El récord muy importante, fue muy bonito el festejo, fue muy bonito el gol además, pero lamentablemente no consiguen puntos y me imagino que debes estar, o sea, por un lado orgulloso de lo que lograste, porque es un récord de largo plazo, muy difícil de batir, pero en el corto plazo eran puntos importantes para pensar en la Copa Libertadores el próximo año. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos ahí. Sí, la verdad que esperamos conseguir los tres puntos hoy con nuestra gente, con un lindo marco de gente en la cancha de que estamos haciendo local. No se pudo dar por errores propios, así que bueno, como decís, un sabor agridulce, porque se dio un logro importante en lo personal, donde estoy muy agradecido a mis compañeros, a la gente que hizo posible esto. Pero bueno, hoy queríamos los tres puntos para conseguir estar un pasito más cerca de tratar de conseguir un objetivo en este año, no se pudo, pero bueno, hay que seguir. Quedan dos partidos y hay que seguir. Fernando, después de conseguir esto, podés conseguir una cuestión que nunca se ha logrado en el fútbol chileno, un logro que nunca se ha alcanzado, que es ser pentacampeón, pentagoleador. Y de alguna manera eso tiene un mérito, porque me da la sensación, es casi insalvable. ¿Cómo lo ves este año? Está ahí a la mano, ¿no? Bueno, si se llega a conseguir, la verdad que es un logro en lo personal muy importante, donde hay un sacrificio muy grande por detrás, mucho trabajo, y cosas que hay que dejar de lado para poder conseguir esto, opciones que hay que dejar de lado. Pero bueno, siempre pensando en entregarme al 100 en Católica, trabajando mucho, cinco años estando ahí arriba como goleador, es muy difícil, poco lo han logrado, y la verdad que estoy muy feliz por eso. Cuando dices opciones que hay que dejar de lado, ¿son ofertas desde otra parte que rechazaste? Sí, totalmente, oferta muy grande que uno le ha llegado, pero pretende y decidí, no es que pretendo, decidí dejar de lado eso y entregarme al 100 en esta camiseta, a este club. No estoy arrepentido de nada, sabía que lo iba a lograr, sabía que se iba a dar esto. Entonces, bueno, uno pone objetivos deportivos por delante de muchas otras cosas. Fernando, Baza por acá, un gusto saludarte y felicitarte primero por este logro, es el exclusivo goleador de la historia de la institución, independiente de que pueda haber bronca por el resultado y por perder un compromiso, no puede pasar inadvertido, es un logro demasiado importante y te quiero felicitar por eso. Dos en una, los tres mejores goles que se te vengan a la cabeza de los 119 y otra que es imposible no hacerte, ¿en algún momento te ilusionas con vestir la camiseta de la selección? ¿Es viable? ¿Lo ves viable en algún momento? Baza, ¿cómo estás? Bueno, el primero es muy importante, es un gol muy importante que abrió la puerta de todo esto y bueno, ¿cómo no tener presente estos dos los jugadores con la U? El de chilena, queda en la historia y hoy el 119 otra vez contra el clásico rival, haciendo el 119. La verdad que dejando un poco de lado el partido y el resultado, no puedo ocultar mi felicidad haber conseguido esto hoy, que se dé justo hoy, la verdad que me pone muy contento, seguramente más adelante lo disfrutaré de otra forma, hoy, como te digo, el resultado apaña un poco lo que he conseguido hoy, pero tampoco, te vuelvo a repetir, no puedo ocultar la gran felicidad que siento por dentro. Y con lo de respecto a la segunda pregunta... Fernando, ¿cómo estás? Felicitaciones por el... Ay, perdón. Sí. Dale, dale. La selección era la segunda pregunta. No, sí, no. Esa pregunta justo te iba a decir que prefiero no contestar, es algo muy grande, es hablar de un país, entonces prefiero quedar al margen. Sí le deseo lo mejor, no está pasando un gran momento, pero seguramente se levantarán, así que nada, desearle lo mejor a todo Chile. Bueno, Fernando, ahora sí, te felicito por el récord. Sí. Se le cayó el foro, se le cayó el foro, espera que se lo ponga. Por algo nos pasó la pregunta. Fernando, ahora sí, te felicito por el récord, y bueno, para poner en contexto también el tema de la selección, que era lo que te preguntaba Baza, hay que decir que entiendo, ahora tú corrobora la información, pero entiendo que desde diciembre ya vas a tener tu nacionalidad y esto te permite estar convocado, sería pensando ya al próximo año, en el mes de marzo, que es la primera fecha FIFA del 2025. Eso para contarle a la gente desde cuándo podría llegar a ser considerado. Y la pregunta que te quería hacer, a ver, costó un poco que se diera lo del récord, se aplazó un par de fechas, te costó hacer goles, y después termina siendo, por acumulación de tarjetas, te pierdes el duelo con O'Higgins, entonces parecía que era un poco esquivo lo del récord, ¿no? Entonces agarraste el papel y dijiste, a ver, ¿en qué partido podría ser el récord? ¿Visualizaste este encuentro en Telagú? Ah, bueno, sobre el récord, uno visualiza cada partido de una forma u otra, yo en cada partido trato de entregarme al 100, de brindarle lo mejor a Católica, a mi equipo, a mis compañeros, y no sé si se puede decir que estaba escrito, no estaba escrito, si se tenía que dar justo hoy o no, pero se dio con el rival, con el clásico, con un partido donde, bueno, no lo pudimos lograr el objetivo, que era ganar los tres puntos, pero se dio con el clásico rival, así que eso me pone más que contento, más que feliz, va a quedar en la historia, en la historia grande de este club, y nada, feliz por eso, a disfrutarlo, a disfrutarlo con mi familia, que se lo merece también, con los hinchas también, que me brindaron todo el apoyo, pero, bueno, se me volvió a caer, pero nada, se dio de esta manera, uno, como te dije, visualiza estas cosas, se podía dar hoy, así que nada, feliz por eso. Bueno, felicitaciones Fernando, sabemos que te tenemos que liberar, así que un abrazo grande, y felicidades otra vez, y bueno, quedan dos partidos para los objetivos grupales, que van a ser difíciles también. Sí, bueno, la verdad que queremos conseguir, entrar a Copa Libertadores, ya hace dos años, que no jugamos Copa Internacional, entonces, bueno, estamos al debe con eso, y espero que se pueda dar, en estas dos fechas que quedan. Bien, ahí está, Fernando Sanpedri, entonces, que hoy día, le agradecemos, que acaba de batir, el récord de Rodrigo Barrera, finalmente, que podrá estar tranquilo, no le darán notas, no, en fin, menos en el video, en el video recopilatorio, a Barrera, sí, por fin, por fin, estaba súper preocupado, francamente, compadezco al pobre productor, que golpeó la puerta, que marcó el teléfono, para decirle, Rodrigo, quería salir en el video de Sanpedri, cuando... no dijo que ya está, bueno, de todas maneras, a ver, el récord, sí, el clásico, sí, pero, está en la cuestión deportiva, que es muy importante, creo, hoy, hasta el empate, era bueno para Católica, le sacaba cuatro, al que va más atrás, le dejaba alguna ventaja, para las últimas dos fechas, ahora obliga, obliga a Calama, hay que esperar, a ver qué pasa mañana, con Cobreloa, pero ese partido puede ser... Y si la Unión Española gana, lo iguala en puntaje a Católica. Claro, claro. Pero es que, egoístamente, para el campeonato es bueno. Ah, sí, sí. tener tres luchas, una por el título, otra por el descenso, y otra por el equipo que va a la Copa Libertadores, en el lugar tres, es bueno. No, es bueno, es bueno para nosotros, pero... Estamos de acuerdo, pero digamos que, si bien el gol es importante, yo creo que, antes de que apareciera la entrevista con Sanpedrito, estábamos hablando de, lo bueno, lo bueno que mostró Católica, que creo que en esta versión del clásico, es de lo mejor que mostraba en el año, pero se queda corto, y se queda corto, yo podemos... Se podrá responsabilizar al entrenador por sacar a Cuevas, que estaba haciendo un muy buen partido, estoy de acuerdo, pero tampoco tiene mucho más, yo siento que, desde la banca... Aquí es una parte de tiempo, y es una parte de destruir, de tratar de contrarrestar lo bueno que tenía la U, pero después cuando hablaba de tener la pelota, no tenía ni idea, no tenía un creador. Yo no estoy de acuerdo, porque, es que no es que tenga en la banca, no, es que juega a 10, jugadores que podrían... Se queda corto de plantel. Exacto, yo creo que él hizo lo que pudo, le funcionó al tiempo, que los jugadores a lo mejor, él estimó que estaban bien físicamente, y podía mantener la intensidad, y después cuando empiezan las modificaciones, creo que la falta de jerarquía de quienes entran, más que la característica, es lo que... La calidad futbolística. Inclina la balanza a favor de la U. La U, entra a Xavi, un jugador que... muy valorado, que tiene a Poblet en la banca, tiene a Sepúlveda, y entra muy bien a Sepúlveda, y que son jugadores que han repetido buenos rendimientos a lo largo del año, entonces por algo la U está, tanto más arriba de Católica, creo yo... Y te añadiría algo, que es más claro del mensaje, y tú sabes que si seleccionan Morales, entra a Sepúlveda. Sí. Después entra a Poblet en la mitad de la cancha, y tú sabes lo que juega, y prescinde un central, que ya lo ha hecho, ha jugado con línea de cuatro, con línea de tres, entra Xavi, y el equipo incrementa su rendimiento, pero a lo que voy es que tiene muy claro el cómo juega la U, y yo creo que Católica, además de lo que estás diciendo, que obviamente hay diferencia en cuanto a plantel, también hay diferencia en cuanto a la idea, o sea, yo lo que vi hoy de Católica es ser lo mejor del campeonato, pero desde el empujar, desde la presión, más que desde la fase ofensiva, de una forma de llegar al arco rival. Vamos al compacto, dejó bastante este partido, y revisémoslo en Imágenes. Empezamos en verano, ahí está Garay, yo creo que a Garay le tocó un primer tiempo muy complicado, los reclamos, las simulaciones, las exageraciones. ¿Estará la primera amarilla de Saldivia? Debería estar, yo estoy de acuerdo con Saldivia, también, a mí la primera me dejó tremendas dudas, pero parece que no vamos a tenerlo, no hay tarjeta, no hay amarilla, aquí está la primera opción, la única, sí, que fue una de las pocas veces que se escapó Morales, y terminó rematando Hermasábal. Eso fue en el minuto 25, aproximación, porque no hay llegada clara. Después empieza a aparecer Tapia, Tapia ha hecho un gran año, creo que ha sido el mejor de la UC en el año. Manu, como para complementar, esa fue la única llegada que tuvo Católica. El 25 fue el de Hermasábal, y este fue en el 36. Un poco para la geografía del contexto. No fue un partido con grandes llegadas, estamos de acuerdo. Acá viene una pelota que gana en fuera, Tapia se la lleva con un poco de suerte, y después mete un pase muy bueno a San Pedro, y tercer gol de fuera del área, de los 119 que convierte. Encuentro que está un poco mal parado Castellón. ¿Sabes que yo...? La pelota no entra tan... Es un remate de pronto, no de tan... Y antes de eso, Johnny, antes de lo de Castellón, también creo que Formigliano quiere dar el paso hacia adelante y dejarlo fuera de juego, y después no alcanza... Totalmente, tenía que correr atrás de Calderón, y se solucionaba todo en Diabona. Sí, exacto. De todas maneras, le vega muy bien. Un golazo. Muy bueno. Aquí, este es el mejor ángulo para ver, porque le vega... con efecto. Además, además, ese toque no se le queda ni atrás, ni adelante, es preciso. Además que llega en un momento donde la Católica controlaba el partido, donde era superior, entonces también era súper meritorio, no solo para San Pedri por la importancia de ese gol, sino para la Católica irse con ese 1-0 al descanso. Esta es la que yo digo de Calderón, Mira. Sí. Es clave. Es que, es que, es que sabes que el pressing que hizo Católica en el primer tiempo es el pressing que hace generalmente la U. O sea, estaban cambiados los roles. Mira, de hecho el gol viene por una recuperación de Ampuero. El equipo presionó muy bien en el primer tiempo. Y aquí Tapia se la saca a Cajel Májer. Después va a venir esta opción tras un córner que viene el centro de Morales por el sector izquierdo, la deja Pérez ahí y Calderón, que estaba jugando un ataque y lo tira por suelo el travesaño en la última jugada del primer tiempo. Segundo tiempo entró a Sade y cambió la cosa, pero tuvo el 2 a 0 Católica en esta. Una jugada por el sector izquierdo. Muy buen pase de Simbi Cuevas. Excelente a Suki. Se queda a mitad de camino. Esa fue la más clara. Sí, Jantel no llega. El pase de Cuevas es maravilloso. Ataca con la pierna equivocada la pelota o no hay idea de mí. Y creo que no creyó. Llegó tarde por eso. Después seguía y Hugo Católica tuvo un partido muy competitivo. Está bastante entrado en el encuentro. Recupera Suki de buen partido también. Tapia y acá otra vez Calderón. El movimiento de San Pedri es muy bueno. Le marca el pase. Le marca el pase y después llega muy bien Calderón al cruce. Lo justo alcanza a bloquear. Recupera a Charles Aránguiz. El rebote que da Sebastián Pérez. La saca como puede ante remate de Guerrero Ampuero. Qué buena pelota. Sí, la lectura Sadi. Impreciso día Marcelo Díaz. Sí, El problemita de la semana. El tiro al palo y después Aránguiz que anota su primer gol en la Universidad de Chile en un momento clave. Y yo te diría que lo meritorio también de la U de que en este gol se mete en el compromiso y cambia absolutamente es que ganó creo que con dos rendimientos de jugadores que son súper importantes como Marcelo Díaz y Leandro Fernández. Creo que hoy no hicieron un gran partido pero el equipo lo sacó adelante colectivamente. Difícil de hacer ese gol. Con el empujoncito de Ampuero como que lo ayuda incluso. No, pero... Es difícil cabecear hacia abajo hacer el gesto. Es más fácil que se vaya por arriba a poder hacer el gol. No, no, no. Por eso saltó muy bien. Es más difícil todavía. Yo creo que el primer gol es la solución de Mena para el 2 a 1 y de este contraataque llega un remate de Leandro Fernández que se ha desviado pero que ahí va Calderón. Calderón haciendo basate en un desierto. Aquí una buena tapada de Castellón y después el contraataque que desaprovecha la U. Farías la termina perdiendo. Asadi y acá el tiro de Guerrero no es ni centro ni remate al arco. Pero Asadi en sus intervenciones como en esta pequeños toques pequeños pequeñas dosis de calidad que ayudaron a la voz a ir mejorando. Siempre para adelante es lo más importante. Pierde la pelota Católica hace un faulam puero la jugada sigue. Le hacen como tres faltas a Asadi y sigue. Ahí lo toma Dani González le hace falta a Ampuero lo amonestan por la patada anterior en todo caso. Pero hasta ahí está todo bien. Dejó jugar amonestó a Ampuero por esa acción ahí está atacando el equipo de la U y ahí viene el gol. Muy buen cabezazo muy buen centro y buen cabezazo también. Sí, 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 sí. Bueno, el final del partido con Garay el festejo de la Universidad de Chile que supera Colo-Colo por un punto le pone tarea al equipo de Jorge Almirón para mañana contra Palestino en la cisterna. Lamentablemente incidentes entre Castillo y Marcelo Díaz lamentablemente Castillo terminó golpeando a una cámara. pero bueno incidentes menores finalmente. Las nuevas King Box de Burger King presentan el análisis Burger King. No, esta es la segunda. Yo creo que él pensó que lo echaban acá. La verdad creo que todos lo pensamos. Sí, sí. de arriba viendo el partido también creíamos que se iba. Fue muy extraño que no lo amonestara Garay porque creo que es indiscutible jugar de amarilla. Se le va y esa es la tarjeta que profe se me iba, ¿no? Una faltita. Sí. Ya, esta es la primera. Aquí yo puedo estar más de acuerdo que quizás esto no era amarilla que exagera un poco Cuevas. Ahora, el partido a esa altura era una chacota. Sí. ¿Puede pasar Johnny Baza Gonzalo? Gonzalo, Gonzalo mi nombre. Gonzalo Jara. No, Aldo no. ¿Puede pasar que en el entretiempo haya visto esa jugada y quizás sentía que lo había predispuesto a quizás ser expulsado cuando la primera no era tarjeta? A ver, no me parece que se le dice al árbitro si está amarilla y no es amarilla por ejemplo. Sí, pero ¿sabes qué? No estamos riendo. Para mí fueron las dos. Las dos de tarjeta. Las dos de tarjeta. Para mí viendo la repetición la primera también es amarilla es rodilla con rodilla. De acuerdo. Para mí la más falta de cuevas aquí. ¿Cómo hacer falta de cuevas? Pero si llega muy tarde. Bien, bien. Las nuevas King Box de Burger King presentaron el análisis Burger King. Se vio fea pero no... Se ve fea pero no es. No, pero espérate. Yoni, ¿puedes repetir lo que dijiste? Si Saldía se tira era falta para... Es que por si alguien no te escuchó ¿puedes repetir? Repítelo, repítelo. No, que la primera me pareció incluso si se tiraba Saldía era más falta para la U. O sea, era más falta de Cuevas. Cuevas le pega con la rodilla pero por el costado le pega. Yo debo decir que para Caray fue muy difícil el arbitraje. Muy difícil. Pero lo sacó adelante. Sí, cero colaboración. La única cuestionable la segunda rodilla. Dentro de eso nosotros, lo digo nosotros yo también me siento todavía futbolista creo que ayudaron muy poquito también. Ayudaron muy poquito había faltas que pero el primer tiempo mucho reclamo el primer tiempo sí, el primer tiempo hubo momentos que tú veías tocarse tamarse la cara hubo varios que lo hicieron así que no quiero puntualizar pero yo creo que se quiso jugar el clásico mucho desde la boquilla desde la presión sobre el árbitro y se fue al exceso y de ambos equipos el primer tiempo fue tan interrumpido tuvo no sé cuánto habrá sido el tiempo efectivo de juego pero la verdad se jugó muy poco 16 minutos de tiempo efectivo de hecho pasa lo de Lea Fernández que lo comentábamos también arriba lo vimos como súper exaltado se ganó la barilla se le había perdonado pero había cosas que no se entendían a la U no le servía el 0 a 0 y Fernández como que hacía demorar los saques de Católica y que no que es más atrás y peleando tratando de imponerse quizás de no la forma adecuada y eso le pasó la cuenta a la U en el primer tiempo entraba una disputa que no era acorde al fútbol que siempre había mostrado a la U y le pasó la cuenta terminó perdiendo el primer tiempo 1 a 0 corrigió entiendo bueno por lo que dijo al día se han dicho muchas cosas en Camarines que no estaban haciendo su fútbol la U recobró la memoria y salió airoso en un partido que lo tenía tremendamente complicado o sea tanto así Johnny que lo que dijo Matías yo lo interpreté como que en el entetiempo se hablaron se miraron y dijeron se nos está yendo el campeonato claro si la U perdía la U perdía hoy Colo Colo gana le sacaba 5 puntos a 6 por jugar o sea si se le iba el campeonato casi entonces yo creo que bueno son momentos donde aparece la relevancia de jugadores de experiencia Gustavo Álvarez que también leyó muy bien y después los que ingresaron lo hicieron de muy buena manera pero también bueno Salivia decía ahí en sus declaraciones que Álvarez le dice en el entretiempo si vamos a perder perdamos pero con nuestra forma de juego y parecía muy difícil revertirlo porque yo creo que lo tenía súper controlado la Universidad Católica entonces para mí hay un mérito primero de Álvarez de entregar el mensaje correcto en el momento indicado y de hacer los cambios en el momento indicado a veces los cambios llegan tarde y te faltan minutos para poder ver resultados me parece que Álvarez estuvo muy bien bueno lo hemos destacado varias veces por ejemplo si hoy analizamos lo que está haciendo Huachipato último campeón del fútbol chileno se desarma el equipo totalmente cuando se va Álvarez y Álvarez le impregna eso colectivo que necesitaba la Universidad de Chile en esta versión 2024 entonces hay un mérito importante de él pero también los jugadores te tienen que responder en cancha si no yo totalmente creo que desde el discurso seguramente en el entretiempo fue clave pero también después desde lo táctico sacar le sobraba un central a la Universidad de Chile sobre todo en el primer tiempo no digo regaló el primer tiempo pero claro es como él quería jugar el partido no se le dio y cambió en el segundo tiempo y fue valiente fue valiente lo que decía Manuel que dejara sus dos centrales con tarjeta amarilla eso es porque confía mucho también no es que no no confía en Formiliano pero confía mucho en su pareja de centrales pensó que podía funcionar mejor el equipo con ellos en cancha y dijo bueno voy a arriesgar exacto voy a jugar con los dos con amarilla y voy a tratar de tener lo mejor que tengo en cancha porque sabía que era un momento pero es que tiene mayor crédito también si jugaron todo el primer semestre Formiliano ha llegado muy bien y se ha incorporado a esa línea de tres pero si uno cierra los ojos yo creo que dice tienen que jugar dos Calderón y Saldivia pero está en el otro lado si recordamos Colo Colo el otro día dejó a Saldivia afuera que tenía tarjeta pudiendo haber puesto a los dos diciendo bueno y tendrán que aguantársela perdió a los dos centrales pero era era hoy día ya veremos cómo se la arregla a la próxima fecha pero tiene a Formiliano tiene Ojeda tiene a Tapia debería ir quizás con línea de cuatro para el próximo partido habrá que ver falta bastante no es lo mismo la gracia de hacer un programa en la cancha de Santa Laura es que comprobamos empíricamente que no se ve un carajo acá ¿no es cierto Basaure? se han apagado apagaron una torre pero pero sí los partidos de noche es verdad es verdad Vichy pausa pero bueno ¿cuánta presión ustedes tuvieron muchas veces en esta circunstancia donde el rival jugaba antes y te metía presión? ¿cuánto le cambia? a ver porque Colo Colo me imagino que estaba mirando el partido primer tiempo ganando Católico 1-0 tiene el 2-0 ya de Argentil estamos estamos y de repente le da vuelta el partido la U a la Católica ¿qué se siente del otro lado cuando tu rival gana como gana hoy? que no es lo mismo a que si hoy día la U se hubiera paseado le ha ganado 3-0 a Católica nos tocó con Gonzalo el último campeonato que ganamos nosotros ganamos la U la última fecha el gol de Felipe Mora no pero el gol que le hace a Colo Colo el empate me acuerdo a Tofagasta en el Monumental exacto de Gonzalo Villagra Gonzalo Villagra compañero mío muchos años de selección y estáis con los nervios como estábamos hoy día nosotros viendo el partido de verdad que no se veía por dónde podía sacar el resultado de la 1 en el primer tiempo y expectante va mañana mañana obviamente aunque no lo queramos decir vamos a estar todos pendientes de ese partido mañana entonces y Palestina juega bien también entonces no hay nada dicho por eso a mí me sorprendieron mucho las declaraciones el otro día como si del gerente técnico Colo Colo de alguien más no recuerdo bien como si ya fueran campeones contra todo y contra todo no sé una estupidez de ese portente entonces hay campeonato quedan 3 fechas todavía y se va a pelear hasta el final que es lo bueno y ojalá que haya un partido de definición o dos partidos como dice Donaldo de ida y vuelta porque de verdad que sería la guinda de la torta este campeonato que ha estado bastante bueno tanto arriba como abajo a la Universidad de Chile le quedan dos partidos le queda Ñugulán se visita y Everton de local ¿consideras que de estos últimos tres partidos el más complejo ya pasó que era enfrentar a la Católica? no, no, no yo creo los dos que quedan por lo que se está jugando son muy difíciles ir a jugar a Chillán como está jugando no pierdo hace rato entiendo hoy día ganó de visita enrancaba jugando bien a buen nivel y siempre ¿quién va a jugar Copa Sudamericana a Ñugulán? siempre Ñugulense es difícil de local Everton es como el clima en viña no sé si va a despertar en un buen día o no como en Santa Laura exacto hoy día por ejemplo entonces son partidos difíciles y Colo Colo también lo tiene difícil insisto lo más probable si sean resultados lógicos en esta fecha que Copiapó por ejemplo termine peleando hasta la última fecha entonces imagina a Donaldo como estar ese campeonato este campeonato yo encuentro que este campeonato está fantástico ¿sabes quién le dio todos los mensajes que nos han dado a nuestro público? todos 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 estáis leyendo los mensajes me sorprende la cantidad de emoji que ocupan mucho amor mucho cariño mucho emoji mucho emoji sí es como es como un lenguaje más más acotado pero yo creo que el campeonato se define o sea el sueño era definir un campeonato de esta manera que se definiera a mí lo que más me gusta del clásico que más allá que fue un partido áspero a ratos a ratos bien friccionados que no se define con polémica o sea lo que más aspiro a esta altura es que la lucha abajo arriba por la Copa Libertadores se defina sin 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 polémica absurda digamos y yo creo que este partido la Universidad de Chile lo ganó con una cuota de épica pero además sin que haya sin que haya gran controversia al respecto es verdad es verdad bien si estamos si no estaba actuando no estaba actuando bien nos vamos ni Luis Suárez bien mañana mañana juega Colo Colo las 3 y hay quíntuple programación quíntuple programación simultánea de los partidos 5 y media de los partidos que definen el descenso pasa documentas alguno Copiapó con Everton si buen partido bueno 4 y media entiendo empieza la previa claro hay una previa 5 y cuarto se separan las señales 5 y media los partidos bien así tal cual ya se va a saber el resultado de Colo Colo no está bueno está bueno el campeón está muy muy bueno y todo por TNT podría descender eventualmente Copiapó mañana si es que gana Huachipato y pierde con Everton bien nosotros nos vamos a Vero un placer un placer como siempre pese al frío es bueno estar con ustedes hablando siempre es un gusto siempre es un gusto yo el café no me lo tomé pero me calenté las manitos estuvo bonito nos vamos chau el lunes volvemos a las 19 gracias igual el primer tiempo no hablaste chau 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 Gracias por ver el video.